Y como se comentó en la situación de que habildo el jueves pasado, efectivamente hubo actos indebidos en el manejo de las tarjetas del programa de becas a personas con capacidades diferentes. No son del adulto mayor, ahí no se manejan tarjetas, es un paquete alimenticio que nada tiene que ver con el uso de tarjetas. Son actos que se cometieron en mayo del año pasado en relación al programa de becas para capacidades diferentes. La persona que cometió esos actos en su momento fue liquidado del municipio, es decir, se le exigió su renuncia y a su vez se dio parte al Ministerio Público, tal y como fue la recomendación de asuntos internos en su momento. Y eso es lo que se tiene hasta este tiempo.